Justo desde ahora comenzó tu angueo, otro viaje, que esto da fuego, que te va a poner peseñando las nalgas, otro viaje, que esto da fuego, que te va a poner peseñando las nalgas, otro viaje, que esto da fuego. Justo desde ahora comenzó tu angueo, esto desde ahora comenzó tu angueo, suéltate el pelo, vamos sin miedo. Disimula, déjate la café si arrebato negro, otro shop bartender, que esto da fuego. Justo desde ahora comenzó tu angueo, suéltate el pelo, vamos sin miedo. Disimula, déjate la café si arrebato negro, otro shop bartender, que esto da fuego. Mayo no te pongas changa, que tú traes un tanga, que te va a poner peseñando las nalgas, tranga, que me se agrilla hasta la manga, y abro esta cerveza que empezó la hanga. Pasaron una, dos, tres, cuatro colitas, todas solitas, sudaditas, saladitas, doraditas, como papitas, y el negrito con se que ni pinza la quita. A ver chiquita, que el sol inusita, a que te toque la piel bronceadita, pa' que se poque trae la comitiva, esa corre en la mía cuando el combo se activa. No me manote ni gaste saliva, vete en baja por donde tú ibas, que yo ando con setenta y dos pepa arriba, buscando vacilón y tú me dañe el día, día. Un minuto desde ahora comenzó tu andeo, suéltate el pelo, vamos sin miedo, disimula detrás de la cafe, se arrebato negro, otro shop bartender, que esto da fuego. Un minuto desde ahora comenzó tu andeo, suéltate el pelo, vamos sin miedo, disimula detrás de la cafe, se arrebato negro, otro shop bartender, que esto da fuego. Chiquilla puso en la orilla las costillas, a dorar en mantequilla, y estas olas criminales y la pilla la gribilla, tan de barranquilla, que nos derrite la barquilla, y nos dobla la guilla, tan chiquilla. Chiquilla puso en la orilla las costillas, a dorar en mantequilla, y estas olas criminales y la pilla la gribilla, tan de barranquilla, que nos derrite la barquilla, y nos dobla la guilla, tan de barranquilla. Y becoíba, esa nota va pa' arriba, iba y becoíba, esa nota va pa' arriba, iba y becoíba, esa nota va pa' arriba, iba y va, iba y va, iba y va, iba y va. Y barbilla, esa te encendía, con la luz prendía corriendo en la mía, con un gotero severo por la avería, y eso que no quería, la muy lucía. Mami, justo desde ahora comenzó tu anqueo, suéltate el pelo, vamos sin miedo Y simula detrás de la tafe si arrebato negro, otro yo pa' entender que esto da fuego Mami, justo desde ahora comenzó tu anqueo, suéltate el pelo, vamos sin miedo Y simula detrás de la tafe si arrebato negro, otro yo pa' entender que esto da fuego Mami, no te pongas changa, que tú traiste un tanga, que te va a poner pa' enseñarnos las nalgas Tranga, que me esa grilla está en la manga, y abro tu cerveza que empezó la hanga Mami, no te pongas changa, que tú traiste un tanga, que te va a poner pa' enseñarnos las nalgas Tranga, que me esa grilla está en la manga, y abro tu cerveza que empezó la hanga